¡No! 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 El juego lo vamos a tener en el siguiente. Este es hipopótamo, fotocodrilo, tragabodas. Básicamente es el juego que va a ir jugando en nuestra casa como una boda, pero vamos a jugar con personas. Entonces, coge el barrio. Ahora, sus compañeros cogen así. Eso. Todos, de todos. Y tienen que elegir y coger una bola. La bola se coge con el árbol. Cogerla con el árbol. Y tomará todo. Así, corre. Cogerla con el árbol. Pero te viene en el plan. Cogerla con la mano. Y ahora, coge otra bola. Pero no tiene la bola. Sí, corre la bola. ¿Pero te has llegado a la bola? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Paramos. Cada vez, vamos a partir desde el principio de la pared. Eh, cada vez, callarás, cada vez que volvamos, tenemos que cambiar de hipopótoto. ¿Vale? Línea. ¿Vale? Venga. Cogemos cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno. Venga, va para cara'. Venga, vamos . Venga, vamos . X2, vamos . ¡H Kalau. ¡Abre todo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Están tocando los manos. ¡Vamos! 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 ¡Venga! 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 Espérate que la voy a tomar. ¡Una, una! ¡Una! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!